con Poncho de Nigris. Oye, que Poncho, para su ego, debe estar, híjole. Que no lo calienta ni el sol. No, 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 no. Y no, y que ahorita no calienta el sol, ¿no? Que sí calienta, ¿no? Pero resulta que Poncho, pues, tenía un programa. A ver, el Team Infierno, algunos de ellos han dado pasos en falso, ¿no? Después de haber salido con esta fama impresionante, porque, pues, era la conversación del país. O sea, entre los dos meses que estuvieron en la casa de los famosos, se convirtieron en personajes muy representativos de la televisión en ese momento, ¿no? Lo que después fue Maritín. Exacto. Y entonces ellos, con un gran éxito, y quieren hacer una gira que termina por fracasar, era lo que les decía ahorita de la academia. O sea, es que a veces la gente no tiene interés de verlos, ¿no? Y la academia con Team Infierno pasó igual, ¿no? No los vieron, les fueron cancelando shows, y ellos mismos se fueron separando, cayéndose muy mal. El caso es que luego dicen, ay, bueno, vamos a darle un programa a Poncho, ¿no? Porque, pues, el Team Infierno. Y le dan un programa que se llama Vence a las Estrellas. Y este programa, pues, ha sido uno de los grandes fracasos del año en la televisión mexicana. Llegó a registrar hasta 300 mil espectadores en un canal, que en el mismo canal que estaba la Casa de los Famosos, donde promedió casi 3 millones en su momento, las nominaciones, el programa de Poncho tuvo 300 mil. O sea, nada. O sea, fue un fracaso más grande que el de Palazuelos, que el de Roberto Palazuelos del hotel. Y entonces, Televisa, yo creo que le da oportunidad a una semana, una semana y media, de que van bajando las audiencias hasta que dice, esto es insostenible, ¿no? Este programa ya estaba 100% grabado. Según yo, se grabaron alrededor de 70 programas. Y entonces, la televisora dice, estoy perdiendo más transmitiéndolo que mandándolo a la basura, al bote de la basura. El que se está riendo es Mayer, dice Mercedes. Mayer está desde... Sí, porque además coincide con que el programa de Poncho está al aire a la misma, casi a la misma hora. Están en el prime time. No estrictamente en el mismo tiempo, pero sí en el prime time. Coincide con el de Mayer en TV Azteca, que se llama Tentados por la Fortuna, que se ha convertido en el programa más visto en la televisora. En este momento, el programa de Mayer tiene más rating que todos, lo cual es impactante. Es un programa que además es corto, y esto le hace que la dinámica no... O sea, es como las novelas cortas. No te aburra. No hay paja. Ajá. No hay paja. Entonces, eso le ha ayudado al programa de Mayer, y a la gente le ha gustado. Y entonces, en el caso de Poncho, pues, adiós. Se llamaba fuera del aire. No vuelvas a... O sea, fíjate lo impactante. Aparte, como que cuando llegó, se puso mucho sus moños, ¿no? En cuanto al sueldo y en cuanto a qué... Sacó a Fernando Carrillo. Eso, sacó a Fernando Carrillo. Como que llegó la estrella y hábranse perras, porque llegó Poncho de Negris. Pero, pues, no, 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 no valió. Sí, o sea, él se sentía en un pedestal. Ajá. Y entonces, de repente, pues, su personalidad, este, no, no jaló. No jaló, y ahorita ya está queriendo meter a su mamá en la casa de los famosos, a ver si se recupera. Exacto. No sé si financieramente o de el golpe emocional, pero, pues, ahí está, llórele, que llórele. Pues, no se crean esas fotos de la casa. Poncho de Negris, fuera del aire con su programa de televisión, ha sido un verdadero fracaso. Y, fíjate, la que se burló y se sumó a la burla de mucha gente fue Sofía Rivera, que, recordemos, no fue una compañera. Que también estuvo en el Team Infierno como una semana. Exacto. Y le dice, y ni porque baila increíble, y puso una lagrimita burlándose de Poncho. Porque durante toda la temporada que grabó, o sea, cuando estaba grabando, Poncho utilizaba a los famosos que iban y grababa un bailecito. Y lo subía a redes todo el tiempo, todo el tiempo, el bailecito y el bailecito y el bailecito. Nomás se veía cambio de outfit y el foro era el mismo y cambiaba de artistas, ¿no? Y entonces, por eso le dice a ella, y eso que bailaba increíble. Pero, pues, estaba diciendo eso en tono sarcástico. Sí, sí, sí. No, pues, no, no la han pasado bien. Bueno, a excepción de Sergio, que ahorita la está haciendo en grande. Y Wendy, por supuesto. Wendy anda. Bueno, es que Wendy se cuece a par. Es que Wendy ahorita anda en Miami. Que ya le están haciendo propuestas para Estados Unidos, para la televisión en Estados Unidos. Univisión. Parece que sí. Ok. Este, ya va a rentar un departamento en Estados Unidos, va a abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos. Esto lo comentó ella, es que ella cuenta todo. Entonces, parece que Wendy va a dar el salto al Hollywood. A los United States of America.